Ana de Armas está causando revuelo en Hollywood, tanto así que se ha convertido en la primera cubana nominada a los premios Oscars en la categoría Mejor Actriz Protagónica, gracias a su interpretación de Marilyn Monroe en la película The Blonde. Pero para llegar hasta ese punto, tuvo que recorrer un largo camino construyendo carrera en varios países. Sus primeros pasos en la actuación los dio en su natal Cuba a los 12 años. Luego, gracias a su herencia española, llegó a España y actuó en varios papeles importantes, hasta que un día en 2014 fijó su mirada en Hollywood y se fue rumbo a Los Ángeles, sin saber el idioma y consciente de que tendría que comenzar desde cero. Lo que vino después tienes que verlo en el video que hicimos sobre 10 cosas que no sabía sobre Ana de Armas. Hola a todos. Hoy te mostraremos las 15 mejores películas de Ana de Armas después de su debut en Hollywood. Pero antes de empezar recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. El debut en inglés de Ana de Armas fue en el thriller psicológico con tintes eróticos Knock Knock, en el que junto a la actriz Lorenza Izzo, interpretó a una menor de edad que se burla y tortura a un desventurado hombre de familia, encarnado por el actor Keanu Reeves. Un filme que no te puedes perder. En este papel, Ana mostró todo su talento artístico, al pasar de la inocencia a la locura de una escena a la otra. Pero lo más interesante de todo, es que cada una de sus líneas las tuvo que aprender fonéticamente, pues aún no dominaba completamente el inglés. Durante el rodaje, Keanu y la actriz cubana confiniaron bastante bien, y más adelante se encontrarían en un nuevo proyecto para la pantalla grande. Exposed Fue el propio Keanu Reeves el que invitó a Ana de Armas a protagonizar Exposed, la película que le dio su segundo papel en Hollywood a la actriz cubana. Originalmente, el nombre del filme era Hija de Dios, y Ana tenía un papel protagónico, interpretando a una joven latina víctima de violencia sexual, que comienza a tener visiones de ángeles, aunque luego los ejecutivos decidieron reeditar la película para centrarse en el personaje de Keanu Reeves. Así, el papel de Ana de Armas se redujo, pero le dio la oportunidad de seguir mostrando una vez más su espectacular talento, y abrumador encanto. Si eres fan de las películas de suspenso, este es un filme que deberías considerar. Manos de piedra. Como destaca la revista Hola, las audiciones de Ana eran tan buenas, que los directores y guionistas llegaban a adaptar papeles para ella, tal y como sucedió en Exposed, donde la mayoría de sus líneas eran en español. Incluso, sus propios compañeros de reparto la recomendaban de una película a la otra, siendo así como la actriz hispano-cubana llegó a manos de piedra, un filme con el que tuvo el placer de compartir el elenco con grandes protagonistas como el actor venezolano Edgar Ramírez y Robert De Niro. En la película, Ana interpretó a Felicidad Iglesias, el interés amoroso del exboxeador panameño Roberto Durán, un papel bastante exigente, y que tienes que ver para apreciar cómo Ana supo representar magistralmente una variedad de emociones. War Dogs. De Armas fue parte de los protagonistas en la película War Dogs, junto a los actores Jonah Hill y Miles Teller, un drama de 2016, interpretando a Is, la novia de David Pakos, un joven terapeuta y veinteañero que incursiona en el negocio de las armas. Esta es una película biográfica de cine bélico, comedia y drama, en el que las cosas no tardan en complicarse, así que si disfrutas estos géneros te recomiendo verla. Para este punto Ana seguía sin entender muy bien el inglés, y continuaba aprendiendo sus líneas fonéticamente. Pero sabía que su ascenso en la industria dependía del dominio de este idioma, así que se puso en serio, y comenzó a tomar siete horas de clases al día. Overdrive. Este largometraje de acción tiene como protagonistas principales a Andrew y Stephanie, dos jóvenes novios aventureros encarnados por Scott Eastwood y nuestra Ana de Armas. La trama gira en torno a dos apuestos amigos ladrones de coches, que viajan al sur de Francia con el fin de expandir sus prácticas, hasta que acaban en el punto de mira de la policía y de un peligroso delincuente local. En la película también actúan Guy O'Weiss, de la serie Vikingos y el actor Farid Thorpe. Para esta cinta, Ana de Armas ya había logrado dominar casi por completo el idioma, y una vez más brilló en su actuación como una de las estrellas de la película. Blade Runner 2049. Para este thriller, el guionista y director de cine canadiense, Denis Villeneuve, necesitaba a una actriz atractiva, vulnerable y encantadora, que le diera vida a Aoi, el alma gemela holográfica del agente Kate, interpretado por Ryan Gosling, y la encontró en Ana de Armas. La actriz cubana, se destacó por haber realizado una de las actuaciones más inolvidables en una película de ciencia ficción, y supo marcar bien su espacio en un filme lleno de grandes estrellas como Harrison Ford, Jared Leto, y el propio Ryan Gosling. De hecho, su actuación en la piel de Aoi, le valió una nominación como mejor actriz de reparto, en los Aaron Awards en el año 2018. The Informer. En esta oportunidad Ana de Armas interpreta a Sofía Hoffman-Koslow, la asediada esposa de P. Koslow, un ex convicto reformado que debe volver a la cárcel en la que estuvo preso, pero esta vez como infiltrado. En el filme, la actriz comparte el papel protagónico con el actor sueco Joel Kenyaman, y en su actuación logra retratar muy bien el miedo de una esposa perseguida, elevando su papel más allá del estereotipo de una esposa en apuros, como solo su rostro expresivo, y la gama de emociones que es capaz de expresar, se lo permiten. Este es un largometraje de acción, crimen y suspenso basada en la novela Three Seconds, y si quieres ver a Ana lucirse en otro protagónico, deberías considerar ver este. La Red Avispa. Nuevamente Ana de Armas se rodeó de potencias de la actuación de Hollywood, en la película La Red Avispa, basada en la historia de una red de espías cubanos que se infiltró en organizaciones de Miami. El filme muestra la historia del espionaje, pero también a las personas afectadas, y en esta ocasión la actriz cubana hispana se metió en la piel de una persona que existió en la vida real, específicamente una mujer cubana que fue utilizada por uno de estos espías. En su rol estuvo acompañada nada menos que de los talentosos Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Wagner Moura o Gael García Bernal. Aunque el filme causó opiniones encontradas en el exilio cubano, si quieres ver a Ana junto a estos grandes, podrías considerar ver la historia y formar tu propio criterio. Naive South. Si aún no has visto esta película, será mejor que le bajes el volumen al video, porque esta intrincada novela policíaca incluye un giro bastante interesante en el que Ana de Armas juega un papel clave. Su magnetismo natural impregnado en el personaje de Marta Cabrera, una amable enfermera de voz suave, rodeada de personajes sospechosos, vende perfectamente el giro final, y hace que la actriz cubana destaque en un elenco repleto de estrellas como Christopher Plummer, Chris Evans y Jamie Lee Curtis. Fue justamente Naive South, la película que logró consolidar a de Armas como un ícono de Hollywood, haciendo la ganadora de varios premios y de una nominación a los Globos de Oro en el año 2020, un reconocimiento que la actriz consideró como un regalo increíble. Sergio. Hay actores que elevan el nivel de una película gracias a sus actuaciones, y ese es el caso de Ana de Armas al encarnar a Carolina en el drama biográfico estadounidense, Sergio. En el filme, de Armas se mete en el papel de la novia de Sergio, interpretado por el actor Wagner Moura, quien da vida a un diplomático de las Naciones Unidas, muerto durante un bombardeo en Irak. Y aunque la película no tuvo el éxito esperado, lo más rescatable de todo fue justamente la interpretación de la actriz cubana, que logró atraer la atención de la audiencia por encima del resto del elenco. Así que si te interesa admirar el talento de Ana, esta opción sin dudas podría ser de tu agrado. The Night Quirk. The Night Quirk o El Empleado Nocturno es otra película de drama criminal en la que Ana de Armas actúa como uno de los personajes principales. Su nombre en la película es Andrea Rivera, y comparte cartel con Ty Sheridan, quien interpreta a Bart, un joven autista que intenta impedir que Andrea sea la próxima víctima de un asesino en serie. En la cinta se mezcla el drama y el suspenso, y es una buena elección si quieres ver a de Armas compartir elenco con nada más y nada menos que los talentosos. Helen Hunt, John Leguizamo, Jonathan Skitch y Walter Plats. Sin tiempo para morir. Daniel Craig fue uno de esos actores que no dudó un segundo en recomendar a Ana de Armas. Una vez comprobó su talento cuando interpretó a la superespía Paloma en Sin tiempo para morir, la última película de James Bond. La cinta fue una oportunidad perfecta para que la actriz cubana se soltara el pelo, interpretando a una mujer hábil e ingeniosa, capaz de ponerse a la par de la gente 007, gracias a una actuación con la que logró no solo hacer añicos los tropos de Chica Bond, sino también casi eclipsar al actor Daniel Craig. Ana solo apareció 15 minutos en pantalla, pero al parecer fueron suficientes para demostrar que es toda una potencia en taquilla, como lo demostró más adelante en sus siguientes películas. Deep Water. Luego de ponerse en la piel de una Chica Bond fuera de serie, la actriz cubana se transformó en Melinda para dar vida al matrimonio Ben Allen, junto a su compañero protagónico, Ben Affleck en el papel de Dick. Deep Water o Aguas Profundas es un thriller erótico basado en un libro de Patricia Highsmith y dirigido por Adrian Lyne, cuya filmografía incluye clásicos como Atracción Fatal y Lolita. En la cinta de Amazon Prime, de armas luce asombrosa como Melinda, quien usa sus encantos naturales como herramienta para superar a su calculador esposo, en un juego que poco a poco se va convirtiendo en una trampa mortal. The Grey Man. En este filme Ana de Armas se dio el lujo de ser dirigida nada menos que por los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de la taquillera Avengers Endgame. Esta es una película que tienes que ver porque es un vibrante thriller de acción, donde la actriz cubana interpreta a la agente de la CIA Dani Miranda, quien trabaja con el personaje de Sierra Six, interpretado por Ryan Gosling. Mientras intenta limpiar su nombre y evadir al mercenario Lloyd Hansen, interpretado por el actor Chris Evans. En su papel, la actriz logra engrandecer nuevamente a un personaje con mucho menos profundidad de la que Ana es capaz de dar cada vez que interpreta, y demuestra que además del drama, la acción también se le da bastante bien. Blonde. Sin lugar a dudas, Ana de Armas ha logrado en poco tiempo y con mérito propio, todo lo que cualquier actriz ha deseado y soñado. Cuando todavía no había reaccionado a la buena acogida que tuvo su actuación como chica Bond, apareció ante ella la oportunidad de encarnar nada más y nada menos que al ícono de Hollywood, Marilyn Monroe, en la película biográfica Blonde. Su papel como Marilyn Monroe la ha convertido en la primera mujer cubana en ser nominada a un Oscar, desplazando incluso a Viola Deves de la lista de competidoras a mejor actriz en un rol principal. Pero su reconocimiento no queda allí, pues también ha sido nominada como mejor actriz en los premios del Sindicato de Actores, en los premios BAFTA y en los Globos de Oro. Y bien, hasta aquí nuestro video de hoy. Cuéntanos del 1 al 10 qué tan orgulloso te sientes de que la actriz del momento sea una cubana. Si te ha inspirado su historia, déjame tu opinión abajo, dale like al video si te ha gustado y no olvides suscribirte para que sigas conociendo lo mejor de nuestra isla. Te deseo un feliz día. Hasta pronto.